¡Suscríbete al canal! Y ahí sí podemos ayudar y amar y llenarlos de muchas cosas, lo que merecen de verdad. Lo que es bien interesante de la literatura infantil es que en muchos casos no son libros que fueron escritos pensando en los niños, sino que los niños escucharon estas historias, supieron estos libros y los adoptaron. Y después hicieron también adaptaciones para niños. Les quería contar la historia de Winnie Pooh, justo que hablaba de Winnie Pooh respectivamente, pero no, Winnie Pooh es una historia preciosa. No sé si ustedes hayan visto que después de muchos años, después de que salieron las series originales de Winnie Pooh y de sus amigos, se hicieron dos libros. Uno es el Tao de Winnie sobre la filosofía oriental Tao, porque quien escribió este libro, el Tao de Pooh, no es el Tao de Winnie, es el Tao de Pooh, pensaba que toda la filosofía oriental se podía encontrar en Winnie Pooh y en sus personajes. Es un libro maravilloso y una manera bien bonita de entender el Tao, el taoísmo. Y luego se hizo otro que se llama la filosofía de Pooh, que también se reúnen todos los conceptos de la filosofía occidental y se explican a través de las pequeñas historias de Milne en Winnie Pooh. Son dos libros que salen de Winnie Pooh, pero la historia de cómo nace Winnie Pooh es preciosa. En la Primera Guerra Mundial, una tropa inglesa va atravesando el campo canadiense en un tren y se detiene en un pueblo y por la ventana uno de los soldados ve como un cazador mata a un oso y él sale de ahí porque ve que al lado del oso hay un cachorrito y él le dice al cazador, te doy 20 dólares, pero déjame que yo me quede con el oso porque pensaba también lo van a matar al oso, al cachorrito, y se lo lleva, lo sube al tren y el cachorrito de oso se convierte en la mascota de la tropa de soldados. ¡Mira! Termina la guerra, se regresan a Inglaterra, pero con el oso siempre, y al oso le ponen Winnie, porque estaban en Winniepeg, en Canadá, por eso se llamaban Winnie. Y cuando regresan a Londres, él dice, pues yo no puedo tener un oso en mi casa, y lo lleva al zoológico de Londres y se los regala. Y entonces ahí está el oso y se vuelve como el osito panda para nosotros, que la gente iba al zoológico y no iba a visitar al osito panda. En Londres los niños se enamoraron del oso Winnie, del oso canadiense Winnie, y lo iban a visitar siempre. Y un niño en particular decía, Winnie es mi amigo. Y les preguntaba a los que le cuidaban, ¿qué le gusta a Winnie? Y decían, a Winnie no le gusta la miel, a Winnie le gusta la leche condensada. Y entonces este niño iba a su casa y decía, por favor denme como leche condensada, y le llevaba la leche condensada al oso, porque decía que él era su amigo. Y al papá de este niño le conmovió tanto la historia de la amistad entre el oso y el niño, que decidió escribir un cuento sobre esta amistad. Y es así. El niño se llama Christopher Robin y es el hijo de Alexander Mill, quien escribió Winnie Pooh. ¡Wow! ¡Qué increíble! Y para darle amigos, ellos vivían en una casa en el bosque, que es el bosque de los Cienacres, que es el bosque que aparece en Winnie Pooh. Y los personajes, no sé si ustedes se acuerden, son de peluche. Y si buscan así los amigos de Winnie Pooh originales, están todos los peluches, que eran los peluches de Christopher Robin. Y como no podía hacer la historia del zoológico y demás, puso la historia del bosque, y ahí vivían todos estos peluches, que son los amigos de su hijo, con los que él jugaba siempre. ¡Ah, qué maravilla! Y los peluches se parecen mucho a las ilustraciones, muchísimos, son casi idénticos. Y ahí está Piglet y Tigre, y así se llamaban, así les había puesto su hijo. O sea, nada más como que recopiló al papá y ya, y listo. Sí, sí, y bueno, él les inventaba historias. Diálogos. Y Winnie Pooh, como es chistoso, porque es como un poco sonso, como que no entiende muchas cosas, pero a través de este vacío que él tiene de conocimiento, porque él está a la vez muy abierto, y a través de las preguntas que él hace, son preguntas esenciales. Winnie no lo escribió para niños, lo escribió para la gente de su misma edad, que se hacía preguntas fundamentales, existenciales. Mira, y por eso es que el Tao lo retoma así. Ajá, sí, el Tao dice, no, 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 la verdadera intención de este libro, yo creo que yo sé cuál es. Yo sé cuál es ese, ya. Fíjese, ya, fíjese. ¡Wow, qué maravilla! La historia de cada uno de los libros, porque lo que es muy bonito es que cuando tienes un libro en la mano y lo abres y empiezas a leer, cada una de las palabras crea una imagen en tu mente. Es un juego entre el autor y tú. Él te dice, te estoy contando una historia, tú vas a fingir que es una historia verdadera, y la sientes, ¿no? Sí, claro, claro. Y te ríes muchísimo, y lo estás viendo y te imaginas cómo son los personajes. Por eso las películas hacen tanto ruido, porque cambian tu película mental y tu vida. O sea, no era como yo lo había imaginado, ¿no? No te lo habías imaginado. Pero detrás de esto también hay toda una historia. ¿Por qué se escribió ese libro? ¿Por qué el autor decidió contarte a ti esa historia? ¿Y eso quién lo capta? ¿Eso dónde se queda? En la historia de la literatura. Y por eso es tan interesante estudiar la literatura. Digo, lo puedes ver, decir, a mí eso no me importa, porque se pierde el juego. Se pierde esta cosa de, yo voy a fingir que me están contando una historia. Pero también, para los que tienen más curiosidad, que yo soy súper curiosa y quiero saberlo, ¿no? Todo. De averiguar y todo. Sí, pero por ejemplo, ¿quién se encarga de eso? ¿Quién puede saber qué pensaba Flor cuando escribió esto? ¿Y eso dónde se queda? O sea, ¿eso se pasará de tradición oral o cómo? Pues, a través de entrevistas, como esta. Sí, es que sí, porque, o sea, ¿cómo supieron, no? Del papá de Christopher Robin que, ¿cuál era su intención cuando escribió? Pues, es que se va pasando, ¿no? En tradición oral. Alguien más pregunta esta parte y luego... Tú te vas a quedar la historia el día de hoy, la historia de Flor. Y está ligada con la historia del mundo, con la Primera Guerra Mundial, con las tropas canadienses, con el hecho de que se permitían cazar animales abiertamente en Canadá en ese momento, que ahora ya está prohibido. ¿Qué tal Laura, Canadá? Está hermoso, ¿no? Sí, es un lugar tan bonito. Yo lo conozco. Es un lugar muy civilizado, con gente muy inteligente y pensante. Es un lugar que a mí me gusta muchísimo. Muy cuidado, sí. Muy bonito. Hay que ir a visitar Canadá. Sí, Canadá. Pues, ¿qué maravilla es esto de escribir? Y si, por ejemplo, alguien tiene una inquietud de escribir, ¿qué les sugieres que haga? Pues, yo siempre digo que escribir es escribir. O sea, suena a mi mundo. ¿Quedó claro? Siéntate a escribir. Es lo más importante. Es realmente sentada. Hay muchos escritores que no escriben, que es rarísimo. Yo soy escritor porque tengo historias, pero no. Siéntate a escribir y todo lo que escribas, guárdalo. Nunca sabes.